En este estudio, en este aspecto que estamos analizando sobre el comportamiento del consumidor, ahora vamos a hablar de las cuatro grandes características del consumidor actual. La primera característica es la co-creación, esto es, el consumidor quiere ser parte de la creación del producto o servicio que va a consumir. Hablaremos más tarde de este punto. El segundo, en este caso, es la conveniencia, quiere todo cómodo y que le faciliten sus procesos de compra. El siguiente es la experiencia, esto es, ya no compra productos, ya no compra servicios, compra experiencias. Y obviamente, toda la tecnología nos ha convertido en lo que nosotros le llamamos click consumer, esto es, queremos todo a la velocidad de un click. Estas cuatro características nos definen a lo que podríamos considerar un consumidor global. La semana pasada estuve otra vez en Colombia dando una conferencia y se hablaba mucho de esto precisamente, de cómo la tecnología nos está llevando a comportamientos diferentes. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!